Hola a todos. Este es mi primer video blog en español. Pues empecé a estudiar el español hace 18 años o algo así. Pero es solo hace 4 o 5 meses que puedo comprender el español. Porque la escuela no es un lugar bueno para aprender idiomas. Pero bueno, como dije, puedo entender el español más o menos. Y también puedo leer bien. Pero me cuesta mucho hablar en español. Es muy difícil para mí. Es que estoy tímida todo el tiempo. Pero cuando necesito hablar en español es... no sé. No puedo decir nada. En absoluto. No sé. Hay un sitio web que se llama Link. L-I-N-G-Q punto com. Y en el sitio web leo mucho y también escucho lecciones en español. Y también hay tutores que son nativos del idioma. Y puedo enviar los escritos para corregir. Y también puedo hacer conversaciones con ellos. Y he hecho conversaciones. Pero... no sé. Estoy muy incómoda cuando necesito hablar en español. Y me cuesta mucho hacerlo. Es muy difícil para mí. Y las palabras... no puedo recordar nada cuando necesito hablar. Y... no sé. Es muy, muy difícil para mí. Así que... decidí que necesito practicar... hablar en español. Y creo que es... la manera para... mejorar... mi... mi... español hablado. Y creo que... tendré menos presión... cuando... hablo con mi mismo. Que cuando... hablo con... con otras personas. Y... pues no sé. Pero voy a intentarlo. ¿No? Y... pues... voy a hacer videos... en que... hablo de cosas... Cosas del día a día. Que... ehm... de temas que... me interesan. Y... ojalá que... me ayudan... ehm... estar más cómoda hablar en español. Pues... no sé. Pero... no sé. Voy a intentarlo. Pues... hasta luego. ¡Vamos a irnos. 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 ¡Vamos a irnos.